¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Recibimos un nuevo fin de semana del mes de enero. Claro, le estábamos golpeando ya la puerta al sábado y al domingo, sinónimo de descanso, de darnos una vuelta por algún lado, con todos los cuidados, lógicamente. Y por qué no, también quedarnos en casa y descansar. Ojalá que así sea el sábado y el domingo de ustedes que están viendo del otro lado. Se viene una nueva ola de calor, que implica, por supuesto, elevadas temperaturas. No solamente las máximas, sino también las mínimas, que van a ser superiores a los 20 grados, máximas superiores a los 37 grados. Va a estar afectando este fenómeno a 16 provincias de la Argentina, es decir, centro, norte y parte de la Patagonia. ¿Qué es lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires? Por supuesto, afectada por esta ola de calor, por el fenómeno también de la niña que trae sequía. Sí, hay escasas lluvias. Ustedes lo verán en el mapa, todo pleno sol. Nada de lluvias para este fin de semana, así que a despreocuparse porteños. En el sur de la provincia de Buenos Aires, mínima de 19, máxima de 35 grados, muchísimo calor. Y miren, en Capital Federal, unos graditos menos, pero también va a significar un fin de agobiante. Así que la recomendación que siempre les hacemos, usar el protector solar y también tomar mucha agua, que es clave para evitar estos temidos golpes de calor. En el norte de la provincia de Buenos Aires, también mínimas de entre 16, 17, máxima de 33, 35. Y Costa Atlántica, ¿por qué no darnos una vuelta por Villa Gesell, por Mar del Plata? Porque va a estar divino recibiéndonos con los brazos abiertos. Mínima de 18 y máxima de 30 grados, a pleno sol, ideal para usar un sombrero, una gorra y protegernos del sol como corresponde. Y te recuerdo que si necesitas más información, date una vuelta por infoclima.com y seguidnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.